Quiero aprovechar, ya que estoy tomado Pa' poder decirte toda la cosa que me he guardado Sé que no es una hora de llamar, pero te vi en línea Y solo quería confirmar si aún eras mi niña Lo siento Es que sabe que me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento En serio Pa' pedir perdón Tengo que estar ebrio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero un sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Bebé, perdón, sé que no son horas Pero es que el trago no colabora Quiero saber si ríes o lloras Si andas acompañado o andas sola Yo por mi parte No hago otra cosa más que extrañarte Estoy bebiendo supuestamente Es por olvidarte Pero es obvio Que me duela que me tengas odio Si a última hora no fui tan mal novio Te pienso borracho y lo escondo de sobrio Yo te quería para matrimonio Pero le estás dando a este un velorio Cuando tomo mi orgullo lo mando al demonio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero un sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Quiero aprovechar Ya, 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 ya Ya, ya, ya You already know, baby Malo, malo, baby, baby One second Me lo he hecho, bitch I love you, baby El baby, el baby Malo, my baby I love you, baby, baby Aunque yo te recuerde Yeah, 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 ey Qué pena Tu nombre no, pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema Que yo no lo recuerde No te quita lo buena Ey, qué pena Tu nombre no, pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema De todas las chimbitas, tú eres la más buena Disculpa que no te recuerde Pero esta amiga ya me dijo todo y tengo la verde No me enamoro I feel your emotions Me mandas un emoji de eso que soy como el diablo ¿Por qué no hablas de frente, baby? Háblame claro En este cuento yo no quiero ser el malo No mandes señales, vámonos directo al grano Dime si tú y yo nos vamos Al lugar lejano Si que ese movimiento Si rumores que su nombre es María María, María ¿Quién diría que me enamoraría aquel día?